TVK les invita para que nos acompañe en la novena de nuestro glorioso mártir, Beato Oscar Romero, en el centenario de su natalicio y 37º aniversario de su martirio, del 16 al 24 de marzo. Cuarto día de la novena a nuestro Beato y Mártir Oscar Romero. Acto de amor a Dios. Creo fiel y verdaderamente en el ministerio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a Su Majestad Santísima, intercediendo los méritos de mi Señor Jesucristo. Los de Su Santísima Madre y los de mi glorioso Abogado, el Beato Oscar Romero. Suplicando al Señor conserve en mí siempre esta fe viva, me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades, y lo que pido en esta novena, siendo para honra Suya y bien de mi alma. Si no, viva obediente en Su Santa Voluntad, como cosa que más me conviene. Amén. Oración preparatoria Glorioso Beato Oscar Romero, a Ti acudimos llenos de confianza en Tu intercesión. Nos sentimos atraídos hacia Ti con una especial devoción, y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor. Si tú que tan amado eres de Él se las presentas, tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena, y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma. Mira pues, nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos, y ayúdanos a que aseguremos cada día más nuestra eterna salvación, con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes. Y en particular, te pedimos que nos alcances de Dios la gracia especial, que por esta devota novena esperamos confiadamente conseguir. Así sea. Cuarto día De la novena a nuestro Beato y Mártir, Óscar Romero, por aquella caridad abrazadora que sintió tu Obispo Mártir Óscar Romero, hacia los pobres necesitados, os ruego me concedáis la gracia particular de esta novena, de que mi corazón se inflame más y más cada día, en aquel amor divino, en que vos os abracéis, y en el que tanto anheláis, ver inflamados a todos los hombres. Así sea. Hacemos la petición que está en vuestro corazón, para que nuestro Beato y Mártir interceda por ella. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios Padre de todos los hombres, que nos distes en tu obispo mártir, Oscar Romero, a un pastor fiel y celoso, ferviente amante de tu iglesia, y en ella de modo especial de los pobres y de los más necesitados. Concédenos, te pedimos que nosotros sepamos vivir acorde al Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.